¿Qué rey? ¿Cómo están? Guerreros y guerreras, les habla su amigo Edgardo González, el coach de las estrellas. Pues nada, para platicarles sobre lo que ha sido este proceso, ¿verdad? Como ya saben, hice un video anterior donde estuve prácticamente hablándoles de qué iba a ser todo este rollo mío haciendo un ciclo de esas cosas que ustedes ya saben, de esa palabra tan mitificada y tan censurada en redes sociales, ¿verdad? La intención básica de este video pues nada, no es incitarlos a hacer algo, a usar sustancias simplemente pues a contarles mi experiencia como preparador, como adulto responsable sobre algo y si en algún momento dado alguien de ustedes por su propia voluntad pues toma la decisión de experimentar con algo pues que lo hagan pues ahora sí que con cierta información y pues ahora sí que no con los ojos vendados, ¿verdad? Bueno, de lo que se trata es de lo siguiente, a los que me siguen en mi Instagram pues ahí he estado platicando un poquito del proceso, cómo me he ido sintiendo, también ahí he estado hablándoles de la marca que es la que estoy usando, no lo puedo hacer por este medio, pero bueno, lo que quiero contarles en este momento es que ya tengo dos semanas usándolo, quise esperarme un poco porque las sustancias que estoy utilizando pues son ésteres de liberación prolongada, lo que quiere decir que tardan alrededor de dos semanas en entrar al sistema, hacer presencia en sangre y a partir de eso es cuando se empiezan a sentir pues ya más o menos como los resultados, que empiezas a sentir un poco de fuerza, te empiezas a hinchar y de eso es de lo que quiero hablarles. Yo me he estado pesando, de hecho me pesé la primera semana, no subí, mi peso no cambió nada, hasta la segunda semana que es donde las sustancias ya más o menos empezaron a hacer su trabajo dentro de mi cuerpo, subí 1.3 kilos. Ustedes a lo mejor se han de preguntar bueno, pero es muy poco, tal vez lo pudieras haber subido natural o esto y el otro. La situación aquí es que yo estoy comiendo una dieta muy limpia, únicamente estoy arriba de mi plan normocalórico que es con el cual me puedo mantener, únicamente estoy como 200, 250 calorías arriba, lo cual pues no me da, como me protege de no ganar agua no deseada. Muchas de las veces cuando alguien inicia un ciclo en la primera semana los ves hinchados, dos o tres kilos, se les nota mucho en su cara. Ustedes me pueden ver en el video, mi rostro se sigue viendo igual al de la semana pasada. Yo creo que no ha cambiado mucho. Digo, ahorita ya después de que termine el video yo me voy a ver y me voy a comparar, pero pues yo me veo en el espejo. Además, siempre estoy yo revisándome el tema pues de no generar ningún efecto secundaria como una retención de líquidos exagerada y creo que en esta ocasión por el tema de cómo estoy manejando mi alimentación, pues eso no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque mi intención en este programa y en esta prueba que estoy haciendo con este medicamento, pues es crear ganancias limpias, es decir, pues ganar la mayor cantidad de músculo posible con la menor cantidad de grasa y agua. Aunque como les reitero, siempre se gana un poco de agua, pero sí podemos minimizar la posibilidad para que sean muchísimo menos las ganancias en agua, ¿no? Entonces, pues nada, ¿qué les puedo decir de la marca? La marca, como les digo, no la puedo mencionar, pero en mi Instagram, que se los voy a dejar aquí en la descripción del video, pueden revisar cuál es y ahí estoy constantemente poniendo hasta fotos de los productos y mencionando lo que es la marca. Lo que sí les puedo decir que ya para estas dos semanas empieza a sentirse un poco más de fuerza. En la primera semana no era tanto, tampoco me quise ir en el viaje y sentir el tema del efecto placebo, donde ya la gente se empieza a sentir hulky, te sientes que quieres acabar con el gym, no, el rollo no es ese, el rollo es ser objetivo y realmente estar midiendo mis incrementos de fuerza, pues basados en los pesos y en la bitácora que llevo en la periodización de mi entrenamiento propio, ¿no? Que voy como documentando los pesos con los que trabajo semana a semana. Si la primera semana estaba más o menos igual, en esta segunda semana digamos que ya ha incrementado un 10% de fuerza, por ejemplo, si con 100 kilos la empresa de banca estaba haciendo 8 o 9 repeticiones, pues digamos que estoy siendo capaz de hacer esa décima repetición. Es muy importante, pues ahora sí que recalcar que si hay pesos que tú no manejas, no por el hecho de estar utilizando un ciclo de la marca que tú quieras, te van a dar como la capacidad de levantar y accesar a esos pesos que tú de modo natural y con tu propio trabajo que has construido y fuerza lo puedas mover, ¿no? Entonces sí ayudan a incrementar un poquito, pero hay límites y obviamente parte de lo que tú ya has desarrollado. Entonces, pues nada, solo quería contarles que a estas dos semanas los incrementos en fuerza ya se empiezan a notar. He subido 1.3 kilogramos de peso en dos semanas, presumiblemente limpio, no me miro más liso, no me siento con una retención de líquido exagerada y todavía se me hace como muy prematuro el yo poder decirles si les recomiendo o no la marca que estoy utilizando. Pero bueno, espero la próxima semana ya hacer otro video que sí sea específicamente a la semana. Como les comentaba en esta ocasión, decidí que pasaran dos semanas para poder sentir el efecto porque en las primeras dos semanas en realidad no se siente nada. Si llegas a sentir algo es porque es un efecto placebo o un efecto psicológico. Entonces, pues nada, hasta aquí era la información que quería contarles de cómo me ha ido en estas dos semanas en mi ciclo, en esta prueba que estoy haciendo con este nuevo laboratorio, nuevo para mí, porque no lo había utilizado, aunque sí es un laboratorio que tiene ya bastantes años, ¿no? Yo lo ubico desde hace como unos 10 años, tal vez más. Pues nada, hasta aquí llegamos en este video. Su amigo el coach de las estrellas, coach Edgardo González. Síganme en mis redes sociales, se las dejo aquí abajito en la descripción del video. Y ahí estamos para la próxima. ¡Auch!